Hermano que tiene la par, bendígalo. Gloria a Dios. Aleluya. Como ustedes saben, hermanos, o tal vez algunos no saben, nuestro pastor no está en casa, está fuera algunos días, anda exactamente en Turquía. Anda haciendo un recorrido con el apóstol Fernando y varias personas más, conociendo los lugares donde estaban las siete iglesias del Apocalipsis, mirando un poco más de cerca lo que aquí por medio del Espíritu Santo miramos, ¿verdad? De lejos. Pero es una bendición. Maná Erika también está afuera, está en República Dominicana. Había sido invitada al Congreso de Mujeres que tenían allá. Y los bendecimos a ellos donde ellos están. Amén. Y ahí van a estar por acá. Va a venir el pastor, solo cambia de maleta porque vuelve a salir otra vez a México. Va a estar también una actividad por allá. Gloria a Dios. Quisiera que me acompañe, hermano, abriendo su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Si no trajo Biblia, siempre lo digo, acérquese con un cristiano ahí que ha traído Biblia para que... Mire, hermano, que lo que le estamos hablando sea palabra del Señor. Mire, había una iglesia que cuando el mismo apóstol Pablo les estaba enseñando, dice que ellos miraban en la Escritura. Comparar en la Escritura si lo que les estaba hablando era lo correcto. Entonces, cuando usted tenga Salmos 90-12, usted me dice, amén. Dice el salmista David, dice acá en este Salmo, oración de Moisés. Pero miramos, dice, enséñanos, ¿qué dice? A contar de tal modo nuestros días. ¿Qué dice? Que traigamos al corazón sabiduría. Usted lo puede ver ahí en las pantallas. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. En esta otra versión, palabra de Dios para todos, dice, haznos entender que la vida es corta. ¿Para qué? Para así vivirla con sabiduría. Quisiese hacer una pequeña introducción. Y es que uno mira, hermano, mira cómo este libro comienza hablando. O unos pasajes anteriores, dice, que no van a ser más los años del hombre nada más que 70. Y en la mayor vigor, 80 años. Y después dice, volamos. Y entonces, dice el escritor, el que te teme. O déjeme, no quiero para la frasearle, quiero ver un poquito acá. En el 10, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en el caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pensar, porque pronto pasa y volamos. Quien conoce el poder de tu ira y de tu furor, conforme al temor que se debe. Entonces, uno mira en este pasaje de la escritura, que este hombre empieza a hablar y dice, Señor, hazme entender cuántos días, cuántos años voy a vivir para saber cómo vivirlos. Yo no te decía, mire hermano, es bien tremendo esto, porque yo le pregunto a usted, ¿cuándo nosotros apreciamos la libertad? ¿Cuándo alguien aprecia la libertad que tiene? ¿Cuándo la pierde? ¿Cuándo alguien aprecia o valora la familia que tiene? ¿Cuándo muchas veces? ¿Cuándo no la tiene? ¿Cuándo alguien valora su salud que tiene? ¿Cuándo uno está enfermo? Ahí empieza a meditar. Yo le pregunto a usted, ¿todos los que están acá han vivido toda su vida con sabiduría? ¿Cuántos quisieran tener, hermano, así como un borrador para que todo lo que sea escrito, poderlo borrar, verdad? ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Quisiésemos tener una varita mágica para regresar, para regresar al tiempo atrás y poder enmendar muchas cosas que hicimos mal. Y uno se encuentra, hermano, que el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastes, es un libro que nos hablan de sabiduría. La sabiduría, lo que significa, hermano, es consejo, es una instrucción. Y miramos que aquí el Proverbista en Eclesiastes empieza, hermano, a hacer un resumen de la vida del hombre. Hacer un resumen de la vida del hombre cuando ha hecho cosas que, hermano, que han sido lejos de la voluntad de Dios. Porque él empieza a hablar, hermano, dice de qué le sirve al hombre afanarse tanto para que otro sea, trabajar tanto para que otro sea el que lo disfrute. Decía él, es mejor un puño lleno con descanso que dos puños llenos con aflicción de espíritu. Empieza a hablar, dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. Empieza él a hacer una recopilación de todo. Dice, todo lo que mis ojos vieron, yo no se los negué. Todo. Y sí, se le cree, porque le puso el ojo a muchas mujeres y tuvo un montón. Era tremendo, todo lo que ponía el ojo, ahí ponía la bala, hermano. Entonces miramos como, como dice la Escritura, enséñame a contar, a contar de tal modo mis días que traiga al corazón sabiduría. Mire, no es lo mismo que alguien le diga, ¿sabes qué? Tienes un año de vida, tiene seis meses de vida. Empiezan a acelerar el proceso, empiezan a hacer cosas que no habían hecho. ¿Por qué? Porque le pusieron un tiempo. Yo quiero que iglesia, yo quiero que usted y yo entendamos que el día que usted y yo nacimos, nos pusieron una fecha de vencimiento. Aunque usted no crea. Ya nos pusieron una fecha de vencimiento. Ahora el detalle es cuando nos toca. El día que usted y yo nacimos, ya se puso. Por mucho que se maquille, por mucho que, por mucho que, hermano, que su pelo se haga lo que se haga, por mucha crema fina que usted use, hermano, el cuerito se le va a seguir arrugando más. Le van a estar ahí saliendo más canas. A mí me llamaron como anciano, tenía una cana, yo era, tengo un montón por todos lados, hermano. Tal vez por todos los problemas de los hermanos. Estamos en un cuerpo que se está descomponiendo. Ahora el detalle es cómo lo vivimos. Porque muchas veces vivimos sin sabiduría, vivimos como queramos. Yo como lo que sea y al final, ¿qué? Si el Señor va a transformar este cuerpo, pero si le hablan con los días, ¿qué? Vamos a tener que cargar por no tener la sabiduría, cómo poder alimentarnos. Hasta en eso es tan sencillo. Miren, los esposos que estamos acá, ¿necesitamos sabiduría, sí o no? ¿Necesitamos sabiduría? Aún, para, hermano, para poder sacar algo de la cartera de nuestras esposas, necesitamos sabiduría, hermano. Yo le digo a mi esposa, bromeando, le digo, buscar en su cartera me sale más fácil ir a Jondipo y buscar un clavito ahí. No porque tenga un desorden, sino porque es que cargan, cargan ahí espejo, una cosa para aquí, otra cosa para las uñas, de todo. Y a veces en matrimonio metemos a tantos clavos por no tener sabiduría. Yo he conocido a gente por la tapa del toble que no la bajó y lo dejó abierto. Ya se están separando. Y venimos a la iglesia, aleluya, y santo, y cantamos, hermano, y siento un gozo que no puedo parar. Venimos y salimos de las vacaciones, va a querer hacer un tiempo de regocijo, de deleite, y vaya, hermano, o sea, no fueron vacaciones, fueron separaciones, porque no es separado, hermano. Pero mire, entramos a la iglesia y aquí hay una magia en la iglesia, no sé si usted sabía, pero hay una magia en la iglesia, porque ya vienen, hermano, vienen con, que si se pudiera verla, perdón, pero la trompa, así, pero solo entramos por ahí nomás, aleluya, y viene el pastor, amor, agárramela, mamá. Hijos, por favor, en orden, porque hoy, ah, hoy me toca ministrar, hoy voy a poner manos, y, no, hermano, a Dios no lo podemos burlar, Él conoce nuestro caminar, entonces, vivir con sabiduría, significa, hermano, es alinearnos a la voluntad del Señor, es que cada cosa que vayamos a hacer, hermano, nos movamos de la voluntad del Señor, cuántas decisiones hemos tomado, que nos hemos lamentado muchas veces, por, de haberlas hecho, por, por qué no pensé, antes, lo que estaba haciendo, y uno mira dentro de las congregaciones, se encuentra, a hermanos, como, que pasa lo mismo, como cuando le dice a su hijo uno, hijo, no toques esa plancha que está caliente, tarda más en decirle, que ellos en poner la mano, ¿sabe por qué? Porque se quieren quemar, miremos, la palabra sabiduría, significa, significa o, según el diccionario, el original significa un buen sentido, significa ciencia, significa entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, y sabio, y ahí miramos hermano, miramos a un Daniel que lo habían dotado con una sabiduría especial, en poder conocer los tiempos y por eso lo mandaron a llamar a él para que pueda discernir el sueño de aquel, porque era un hombre sabio, esa sabiduría le permitió a él hermano, no contaminarse con las cosas de Babilonia, le permitió a él poder saber cómo agradar a su Señor, cómo poderse conducir. Ahora, miremos algo, Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor al Señor, o sea que si yo no tengo temor al Señor, no hay sabiduría, es que aquí, aquí está la clave, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice la, esta Biblia, traducción lenguaje actual, dice Proverbios 1.6, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer al Señor, porque cuando usted mira la palabra temor, lo mira como reverencia, como obediencia, en esa parte, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. nosotros podemos estar, hermano, podemos estar acá, mire, el Señor desciende, el Señor nos visita, tu gracia desciende, hermano, somos, somos ministrados, pero, como dijo alguien, yo con el Señor todo, pero que no me vayan a tocar, que no me vayan a tocar ahí tal cosita, no voy a decir el nombre, porque ahí ya no, o sea, de aquí paré así, pero de ahí que no se mete el Señor ya, y nosotros si estamos con el Señor, estamos todos, hermano, si fuimos pasados del reino de las tinieblas a su luz admirable, no podemos vivir como queramos, tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor, tenemos que, hermano, que escuchar sus dichos, no para emocionarnos, porque yo he mirado a muchos hermanos que se emocionan, grueso, grueso lo que dijo, pero ahí, ahí se quedó todo, salen de acá a agarrar a golpes a la señora, salen de acá a maltratar a la señora, escuchaba de alguien que cuando, cuando va a llegar su, su esposa, sabe que hace y está lo vigiando por la ventana y ojalá y nos estén transmitiendo para que nos den cuenta o no sé si están por aquí, pero, vigiaba por la ventana a ver a qué hora viene, porque tenía que salir corriendo a sacarle la comida, ponerse en la mesa y que esté rumiando cuando él abría la puerta, porque si no se metía el cuarto y no lo volvía a sacar de ahí y estamos aquí, hermano y como le digo y estamos aquí levantamos nuestras manos amén, aleluya hermano y los demás miran y dicen que santo este hermano como se le mira y tal vez cristiano de la secreta a veces cristiano de la secreta y de arriba nos está mirando el Señor el que teme al Señor viene hermano aquí mire, ¿sabe para qué venimos aquí? venimos aquí para ser cambiados para dejar nuestra vana manera de vivir para dejar toda malicia toda hermano desechando toda inmundicia esa es la escritura para eso venimos no venimos para perder nuestro tiempo no venimos hermano porque ah porque está la chica que me gusta va y le voy a piropear no venimos ah está el hermano que me debe bueno si le debe paguele no sea impío la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga no pero venimos aquí para escuchar sus palabras para que su palabra hermano nos martille y pueda romper dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada o filo que penetra hermano hasta cortar hasta separar mire hermano el alma y el espíritu disiernen las intenciones del corazón para eso venimos acá pero si usted y yo depende si queremos seguir iguales si queremos volver allá afuera y seguir iguales entonces dice acá porque lo vamos a mirar un poquito el salmista David dice bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos el 97 dice oh cuánto amo tu ley señor pero amar la ley de señores no es oh señor me he leído toda la biblia de génesis apocalipsis ay señores es impresionante todo lo que hay si pero cuánto vivimos de lo que de lo que sabemos cuánto iglesia Dios no viene por cuánto conocimiento tengas no viene por eso Dios viene por cuánto de lo que tú de lo que te comiste de lo que tú escuchaste se hizo vida en tu vida de cuánto de lo que tú escuchaste es que tenía que despojarte tenía que despojarte y él dice oh cuánto amo tu ley todo el día ella es mi meditación me has hecho más sabio que todos mis enemigos dice el salmista porque siempre están conmigo en el 99 más que todos mis enseñadores he entendido mire aquí está diciendo él me has hecho más sabio aún que mis maestros porque la palabra uno lo prospera hermano la palabra uno lo cambia yo he visto personas muchas veces entrar por esa puerta recién convertido pero le han creído al señor se han metido y se han metido una vez hasta la recámara hermano y he mirado a muchos porque mire como deducimos que alguien tiene sabiduría perdón por su hablar por la humildad que tenga porque más por su conducta pero como alguien decimos nosotros lo miramos y decimos ahí tiene que haber sabiduría aunque no nos acercamos a él porque o por la edad que tenga verdad ya que sí porque miramos a alguien va ese hermano ya tiene sus canas va algo ha de saber y yo que estoy empezando voy a pedir un consejo pero muchas veces no es así hay gente que ha estado en las congregaciones y perdonen lo que voy a decir pero ha estado calentando la banca hermano siguen de la misma manera no han dejado que la palabra los cambie no han dejado que la palabra los transforme y los mira uno dice wow ese señor tan viejo que está a mano y no ha cambiado sigue igual y por eso el hijo no quiere nada con el señor y la esposa no quiere nada con el señor porque así así me dijo alguien una vez me dijo enséñeme me dijo cómo está eso del velo que dice que el velo es para honrar al esposo o sea que si yo no me cubro deshonro a mi esposa y si me cubro lo honro yo esté sinvergüenza no lo quiero honrar me dijo así me dijo ella mira hermano porque es que le digo aquí no nos vamos a engañar mi hija y mi hijo me conocen quien soy yo y mi esposa también y lo más importante me conoce Dios esos ojos todo el tiempo me están mirando donde quiera que yo voy ahí está el señor mirando este mi hijo amado me estoy agradando cuando hago lo malo se entristece pero sabe que nosotros en la que está la par hermano le sabe si usted ronca o no ronca la que está la par sabe si usted la ha codiado o no la ha codiado la que está la par sabe si usted vive lo que predica o no lo vive a mi por eso me asombra la vida de Noé porque Noé pueden decir lo que quieran pueden decir Noé puchica no pudo puchica es una palabra hebrea o chapina que se me pegó hermano hebrea y chapina que quiere decir puchica como algo cual es la traducción mucha si uno puede hermano pueda me asombra este hombre porque porque este hombre tuvo sabiduría tuvo una iluminación del cielo dice la la escritura en el libro de 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 hebreos cuando cuando los héroes de la fe dice que Noé Dios le advirtió de las cosas que iban a venir o le mostró las cosas que habían de suceder y por eso preparó un arca para que su casa se salvara dice vivir con sabiduría significa hermano yo en mi casa me voy a servir al señor yo en mi casa serviremos al señor no es yo aquí la esposa por allá hermano con los hijos por eso a Moisés usted lo mira en el desierto andaba y a Getro le fue a dejar a su mujer se la fue a dejar si o no allá se la fue a dejar tu primera iglesia está aquí porque de que le sirve al hombre ganar todo el mundo y que recompensa por su alma de que le sirve al hombre ganar tanta gente allá afuera y su casa perdiéndose no primero primero nuestra casa tengámoslos bien y aquí aquí ya ya metí camisa de once varas porque porque ya no salen mucho usted no conoce a mi esposa no yo no la conozco usted la usted la escogió es su problema de todas las que viven en la tienda usted dijo con esa canchita me quedo lucha usted sintió que su corazón le hizo bum 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 o que le siga haciendo bum bum aún en las cosas duras ay hermano es que usted no conoce a mi esposa hermano pues yo he mirado uno hermano lo he mirado uno pero bien así hermano montaditos en su jinete baja pero lo he mirado que el señor los ha bajado de ahí los ha bajado el señor y los ha puesto los agarra así 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 no hay más señor le dije todavía hermano porque sigue y ahora los mira uno hermano que lindo mira hermano julito nos contaba a nosotros puedo contar los testimonios ya que hasta aquí va ni modo el hermano julito su esposa estaba yendo a la iglesia él no quería nada entonces está yendo estoy yendo a la iglesia y un día le dice estoy enamorado de un hombre como así estoy enamorado de un hombre y el hermano julio que le acercaba a sus hijos de quien está enamorado tu mamá en esa iglesia donde va entonces dice hermano de que los hijos le dijeron no pues no sé porque nosotros no hemos visto nada porque bueno aparte que los papás siempre le vuelan la vuelta a los hijos en el peor de los escenarios no es en este caso pero entonces viene y viene hermano y dice hermano julio entonces sabe que yo voy a la iglesia tengo que ir a ver quién es ese que me la está robando la curiosidad mató al gato y muerde en el anzuelo y sabe que entonces cuando dice que hermano julio hasta se puso su se puso sus botas hermano se puso sus botas así para que vean quién se va a meter si este es un guapo y elegante entonces dice que dice el que llega a la iglesia y empieza a ver hermano a parar las orejas a ver quién era y los ojos a mirar a ver quién es hermano para ahorita nos arreglamos pero no vio a nadie nadie se le acercó entonces le dice ¿y quién es el hombre que estás enamorado? ¿qué le contestó ella? ese hombre se llama Jesús mírenlo ahí el que no quería nada con el Señor aquí se le tiraba así campeón pero ahora está en los campeones de Jesús aleluya hoy estamos en el equipo de Jesús porque sabe que ahí éramos perdedores lejos de Dios éramos perdedores ahora somos ganadores porque sabe por qué porque cuando reconocemos que somos débiles dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad amén denle una ofrenda palma fuerte a él es que vivir con sabiduría significa que muchas veces nos tenemos que callar para que él hable y tenemos de entender que para que haya un pleito tiene que ser de a dos así así me así me me pasó a mí me llamaron una vez como a las doce y media de la noche hermano estaba preparándome para una actividad que teníamos que íbamos a tener toda la iglesia en el campo en el en el en el terreno íbamos a cocinar y eran las doce y media y me llamaron me llamaron tengo una necesidad tremenda y yo le digo pero pero qué pasó no venga aquí atendernos y cuando llego hermano encontrar a dos leones ahí hermano bueno un león y una leona y hermano y y empieza entonces vengo y digo miren usted cree que el diablo está jugando con usted yo llegué a darle una regañada hermano porque es la realidad o sea dejémonos de dejémonos de ser niños avancemos a la madurez si hay una necesidad traigámosla al señor doblémonos al señor si el mío es mi carácter hermano que es explosivo pues bueno metámonos en un freezer espiritual para calmarnos y bajarle los yo le digo ¿ustedes creen que el enemigo está jugando con usted? no la biblia dice que el diablo vino para matar robar y destruir solo nuestro cristo vino para nos vino y vino en abundancia dice la biblia si o no si usted es una cascarita y el también cuando digo cascarita es que con nada es una chispa pues que con bueno es más yo creo que ya está humeando antes de que le caiga algo y no buscamos al señor como quiere que seamos entonces y porque a veces estamos así a la defensiva a ver solta la primera pues y sabe que es lo más tremendo que estamos aquí hermano y eso es lo que me asombra a mí porque ayer mientras estaba estaba meditando estaba pensando en esto el señor me habló y me dijo elvin mira la misma nube que yo al pueblo de Israel o sea todos fueron acobijados con la misma nube todos fueron calentados con el mismo fuego la misma llama los calentó todos tomaron de la misma roca y la roca era Cristo todos tomaron el mismo maná comieron el mismo maná pero porque no todos entraron a la tierra prometida porque no todos entraron cuántos estamos aquí hermano todos tenemos acceso a todo pero cuántos se van a ir porque eso ya ya depende de nosotros depende de cuánto 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 decidamos el salmista dice señor enséñame a saber cuántos días voy a vivir para saber cómo prepararme porque a veces estamos como aquel hombre hermano de aquella parábola que dice en Lucas 12 16 que había un hombre que tenía un gran terreno y vino este hombre y y y sembró y dijo qué voy a hacer porque porque es mucha la cosecha y entonces vino él y dijo ok voy a ya sé lo que voy a hacer voy a hacer voy a hacer unos graneros grandes para almacenar ahí todo y todos mis bienes y entonces le diré almita descansa come y bebe porque muchos bienes tienes para largos años sabe que le dijeron y el señor le habló dice y le dijo insensato o necio y no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha sembrado y lo que has cosechado para quien será y dice así es todo aquel dice que es rico en la tierra y no para con Dios en el cielo la sabiduría te va te va a ayudar a entender que aquí somos peregrinos y extranjeros hermano que no nos enamoremos de esta tierra porque esta tierra es temporal aleluya por eso tenemos que seguir avanzando sabiendo que lo mejor está por venir no importa la circunstancia difícil que estés pasando los problemas que estés pasando en tu vida lo mejor está por venir el rey viene y viene por nosotros esta mañana o esta tarde tenemos que tenemos que sacudirnos para que podamos entender como decía alguien si nuestra fe no nos alcanza para entender que Dios viene usemos la lógica porque a veces hermano mire seamos 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 honestos a veces hemos estado en un jical ¿qué significa jical? círculo por lugar de definición en el mismo lugar dándole vueltas a lo mismo vueltas a lo mismo vueltas a lo mismo y vueltas a lo mismo y tropezando de nuevo con la misma piedra con la misma piedra hasta que no haya una definición y ya cuando hay una definición pues le seguimos a él aquí estamos mire hermano muchos muchos se enamoran de lo terrenal y ahí me asombra un hombre llamado Abraham porque Abraham le dieron la tierra le dijeron de la tierra prometida este hombre creyó a Dios todo lo que usted mira pero dice la escritura que cuando este hombre estaba en la tierra prometida la miró como una tierra extraña ¿sabe por qué? porque dice porque esperaba una mejor patria aquella cuyo fundador y arquitecto es Dios el vivir con sabiduría el vivir con sabiduría va a ser hermano es estar nos asegurando que nuestro vallado esté bien es estar nos asegurando hermano que estamos caminando en el lugar correcto es estar nos asegurando que estamos siguiendo de cerca a nuestro Cristo que no lo hemos perdido es estar en el camino ¿sabe que que tuve un sueño una vez hermano donde miraba que me habían entrado en un camino y iba con mi familia en ese camino hermano y de repente Dios me habló y me dijo ese es el camino que va a la vida eterna y cuando yo iba en ese camino hermano yo empecé a llorar ¿sabe por qué? porque empecé a ver a mi esposa y mis hijos a la par íbamos caminando y iba llorando pero de repente empecé a ver a muchos ahí que sus ojos estaban cerrados y los miraba que no estaban o sea estaban en el camino pero no estaban avanzando yo los miraba que iban pegaban en el muro iban y pegaban en el muro entonces ahí el Señor me habló y me dijo esos me dijo son los que los problemas han sido más grandes que yo y les han cegado su visión para seguirme porque a veces es así a veces nos pasa hermano hay que ser realistas nos pasa como el salmista por poco y resbalan mis pies al mirar la prosperidad de los impíos al mirar como ellos mueren y mueren ay hermano y mueren bien robustos no como uno no como alguien se murió cristiano y bien acabadito ¿sabe por qué? pero para el cielo aleluya y mientras que el gordito pero para otro lado pero dice él por poco y se resbalan mis pies y empieza a describir todo y él dice oh dice pero cuando yo traté de entender todas estas cosas oh ignoraba tanto pero entrando en su santuario entrando en el templo comprendí el fin de ello que cuando venimos aquí hermano venimos angustiados venimos atribulados venimos desesperados pero venimos a escuchar aquel Dios maravilloso que nos que nos vuelve hermano a direccionar otra vez cuando ya estamos hermano que vez no encontramos salida no encontramos hermano pero nuestro Dios está ahí para para sostenernos y él dice mire yo así dice ahí me compulsaba dentro de mí como una bestia dice como un animal así se describe él entonces mire para ir avanzando porque ese reloj no sé que tiene conmigo que todo el tiempo que comparto hermano se me se avanza bien rápido hermano la diferencia es que hoy el pastor no está y así que vamos a aprovechar que amén y como hay algunos hermanos que yo no conozco que los domingos vienen entonces vamos a aprovechar a tener bastante tiempo espero que después no me van a agarrar hay varias puertas para salirse por ahí pero mire un partido de ante béisbol a veces son a veces se echan cuatro o cinco horas allá mano mirando hermano y a la iglesia 45 minutos nos parece aburrido ya la se tardó mucho en la alabanza y vamos para el cielo a estar por la eternidad entonces mire dice en el salmo 100 más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos si usted guarda los mandamientos del Señor va a tener sabiduría no importa que sea joven el apóstol Pablo le llama a Timoteo le dice que nadie menosprecia tu juventud al contrario se ejempla en conducta en palabra le habla le habla a él de diferentes cosas ¿por qué? porque si usted busca al Señor yo he ayudado a matrimonios que yo ahorita ya tengo 35 años ya cumplí hace unos días cumplí 35 años y estoy joven mi esposa a veces me dice la rodilla me duele un poco le digo yo cuando tengo 80 años me dice que le duele todo ahorita no ahorita no hay licencia para cansarse porque él no fortalece hermano hay mucho que hacer no hemos hecho nada para el Señor todavía entonces dice él aquí miramos entonces mire hermano en el Salmo 101 dice de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra y aquí le puse yo ahí lo mire usted testimonio Ujier porque hay una niña que es como creo que tiene tal vez como unos 5 años que yo le digo que es la Ujier porque en su discipulado ella recoge las ofrendas siempre los niños me gusta cuando recogen ofrendas hermano porque ellos son bien sinceros hermano mi hijo cuando recogía ofrendas y pasaba y solo alguien daba dijo hermano pero y ustedes que solo el hermano yo nomas son buenos para recoger ofrendas se acercó una hermana a echar una vez y echa 20 dólares y quería 10 de cambio le dice hey si lo echaste ahí déjalo ya pues esta esta muchachito Ujier me contaban sus papás que fueron a la playa fueron a pasar un tiempo en familia y usted ha visto que allá hay bastantes lugares que ponen unos están haciendo unos juegos piratas hacen unos juegos y otros tocan violín ahí va el lugar pero hay unos lugares donde hay un donde hay un pabellón donde hacen estilo concierto entonces viene el papá y dice vamos a escuchar cómo se te ocurre le dice la niña de 4 años si esto le están cantando al diablo no a Dios cómo vamos a ir si nosotros somos hijos de Dios si hermano y mire y los hermanos dicen ay que cuadrado Dios nos trae porque la sabiduría nos va a hacer poner los pies el sabio y el mal y se aparta hermano pero el que es hermano el que es torpe ay ahí va mi hermano como huella al matadero mi hermano a ser degollado por eso la Biblia nos habla tanta instrucción que lindos proverbios joven guárdate joven no menosprecies el consejo la instrucción de tu padre no deseches la enseñanza de tu madre átalas átalas a tu cuello que sean corona y nos dicen otros tengan cuidado con la mujer extraña porque es como lazos es como descender al seol por eso si usted ya se casó y escuete quemado no ande mirando a otras mire la suya y hermana igual aunque su esposo le haya crecido el one pack ya no sea six pack sino one pack y grandote es que si deleítate con la mujer de tu juventud ya no lo está hablando a unos jóvenes está hablando a un mayor ya yo por eso a mi señora yo la pago chuleando si porque ella lo lleva todo para mi yo no necesito nada más y una vez subí arriba ella hermano de arriba y la mira un filisteo en circunciso y le dice wow como premia el señor todavía hasta salió que serio pero dice que a veces son más asuntos los de las señuelas que los de la luz dice como premia el señor a los que se levantan temprano con esta con esta hermosura que estoy mirando mire hermano y dice este tenía una buena pero pero ¿sabe qué? ¿sabe qué le dice esposa? si eso me dice mi esposo hay una vez una patada pero pero si yo no le digo nada ella ya sabe cuánto la amo desde el día que íbamos al altar hace 40 años pero nunca más le dijo nada como dijo alguien yo para no estarle comprando flores a mi esposa todos los días o toda la semana lo que hace es que le compre un mantel de flores los sofás que se han floreado no hermano vivir con sabiduría significa estar cubriendo nuestra casa porque el de afuera anda mirando y anda mirando donde entrar ¿perdó? por eso no no diga como dijo alguien no me dijo ella va a dar cuenta de ella yo voy a dar cuenta de lo mío un momentito Adán la que la que pecó fue Eva pero no fueron con Eva a decirle Adán mira a ver arreglemos cuentas ¿qué onda? ¿qué pasó? la mujer que me diste y la otra la serpiente y la serpiente no hay nadie quien echar la culpa porque somos especialistas en echar la culpa pero vivir con sabiduría no señor he pecado contra ti he pecado contra ti señor me equivoqué auxílame entonces tengamos hermano tengamos en cuenta todo esto salmo 102 dice no me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca esto es lo lindo mire de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira si usted quiere saber cómo caminar metámonos en el señor agarremos su palabra vivamos su palabra ¿para qué? para que tengamos luz cómo poder caminar y mire lo que dice acá él y dice oh lámpara esa mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino el que tiene luz ese no se va a tropezar si yo voy caminando aquí hermano cómo me voy a tropezar si estoy mirando ahí pero si no hay luz acá y voy caminando está grado va a caer si hay muchas no tienen luz y les ofrecen algo fácil caer ¿por qué? porque no hay entendimiento ¿por qué? porque no hemos agarrado su palabra hermano para como dice la escritura primero para vivirla y después para enseñarla mire Salomón fue el hombre más sabio de la tierra pero quiere que le diga algo pero vivió sin sabiduría este tiene una sabiduría impresionante para reinar para ministrar al pueblo y todo pero él vivió sin sabiduría despierta después de todo y dice hombre 700 mujeres y 300 concubinas ¿cómo vas a hacer eso? todo lo que mis ojos vieron yo no se los negué todo empieza a hacer una reflexión de toda su vida ¿y sabe qué? y las mujeres desviaron su corazón después de otros dioses es que hermano es que muchas veces podemos ser muy pilas para enseñarle a otros pero nosotros no viviendo lo que estamos enseñando y nos podemos volver ¿sabe cómo? no sé si alguien ¿alguien conoció algún zapatero? ¿sí? ¿lo conoció? ¿alguien vio algún zapatero que decía buen trabajo cepillado los zapatos los costurado y mucho y todo así pero alguna vez le dieron sus zapatos rotos ¿sí? es una ironía que alguien que arregle zapatos ande sus zapatos rotos porque muchas veces y muchas veces podemos ser así cristianos queriendo arreglar los problemas de otros y nuestra vida echa pedazo queriendo solucionar la vida de otros y nosotros hermano en desorden por eso primero ordenemos nuestra casa que Dios nos dé la sabiduría para ordenar nuestra casa edificar nuestra casa y como consecuencia si Dios quiere usarnos para dedicar a otros gloria a Dios no que no tengamos problemas yo no le digo a usted que no tenga problemas no hermano a veces me pongo brinconcito y me empuja también pero hermano pero ay Dios Dios que lindos ideas que tenemos hermano porque uno no no porque lleve tanto tiempo enseñando diga uno no ya usha ya solo las alas falta que me salga no todavía estamos todavía estamos estamos creciendo el rey el rey es sequía es otra es otra persona que después de que le dicen ponen orden tu casa porque te vas a morir llora al señor y le dan 15 años más de vida pero esos 15 años fueron desgracias esos 15 años entrega entrega a a a a sus hijos a todo el pueblo a una esclavitud impresionante las 10 vírgenes prudentes y las las 5 insensatas mire hermano todas estaban todas tenían las mismas características eran vírgenes lo único que una buscaron aceite las otras no unas se prepararon las otras no pero todas están en ese lugar todas se durmieron todas se durmieron la única diferencia es que cuando y todas oyeron la voz también la única diferencia es que unas están preparadas otras no la sabiduría nos va a preparar nos va a preparar nos va a conducir vivir con sabiduría nos llevará a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente reconociendo que las que las demás cosas van a venir con por añadidura nos llevará a reconocer que somos peregrinos y extranjeros en la tierra entonces aquí para ir cerrando Santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero que dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oídores engañándose a vosotros mismos porque si alguno es oídor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro en un espejo porque él se considera sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oídor olvidadizo sino hacedor de la obra este es que bienaventurado en todo lo que hace es que la bendición no está en oír la bendición está en hacer porque podemos oír mucho y no vivir lo que escuchamos aunque usted no diga amén pero la biblia me dice a mi que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadivos si usted escucha lo que tiene que perdonar vaya y perdone que esté esperando para hacerlo aunque duela si usted está está escuchando y que tiene que dejar ciertas cosas vaya y déjelas hermanos tiene que pedir perdón vaya y pide perdón a su esposa a sus hijos y mire preparándonos para su venida el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento y esto muchas veces lo aplicamos para los de afuera pero no arrepentimiento viene de metanoía y metanoía lo que significa es cambio de mente cuántos de las que estamos acá tenemos que cambiar nuestra mente todavía de muchas cosas hermanos pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados pero mire puesto que todas estas cosas han de suceder han de ser desechas como como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios el cual los cielos encendiéndose serán desechos los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas que esperamos hermanos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales no mora la en los cuales mora perdón la justicia para terminar le leo este pasaje aquí es la clave solo déjenme leer este antes dice Efesios 3.12 el apóstol Pablo habla y dice no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también he sido ha sido por Cristo Jesús ha sido es tomar algo por la fuerza es agarrarse de algo por la fuerza hermanos dice él yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás que dice él y extendiéndome que es extenderse hermanos no es así es extenderse a lo que está adelante que dice pero sigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús entonces mire como vamos a vencer Hebreos 12.1 y con esto termino por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que dice despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante aquí está la clave mire hermanos es puesto los ojos en Jesús es la única manera de vencer es puesto los ojos en Jesús el autor de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios póngase sobre sus pies ¿sabe por qué no quieren muchos esto? porque para para tener sabiduría tenemos que pasar por diferentes adversidades diferentes cosas que nos vamos a pasar para que entonces podamos hermano ayudar podamos aconsejar a otros para que podamos conducir y eso es lo que no quieren muchos muchos quieren el progreso pero no quieren el proceso muchos quieren las bendiciones pero nadie quiere quiere hermano pasar por la prueba pero ¿sabe qué? teniendo los ojos en Jesús Esteban lo estaban apedreando lo estaban hermano matando pero dice la escritura que él estaba mirando a Dios y a Cristo centrado acá abajo lo estaban apedreando pero él estaba allá arriba hermano su mirada allá arriba en Jesús dice que una vez estaba iba a cortar grama tal vez algo sencillo pero entonces estaba sentado en mi máquina para cortar grama y el terreno era grande entonces ¿cómo puedo hacer una línea larga? recta entonces algo me habló y me dijo pon la mirada en algo fijo a la distancia mira aquel árbol que está allá entonces miré ese árbol no quité mi mirada y empecé a ir al árbol sin quitar la mirada hasta que llegué volteé a ver para atrás y la línea bien rectecita me habló el Señor y me dijo así tienes que caminar mirándome a mí porque cuando me miras a mí caerán mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra pero a mí no me van a tocar tal vez acá abajo hablando de nosotros hablando de nosotros pero yo con la mirada en Jesús porque la sabiduría va a ser eso me va a llevar a mirar al Señor iglesia no podemos regresar las cosas que han pasado los años pasados y no se puede regresar pero quieres que te diga algo te tengo una buena noticia conozco un Dios que dijo que aún los años perdidos los puede restituir que Dios más maravilloso el que tenemos lo que yo no escuché durante 25 durante durante muchos años lo vine a escuchar inmediatamente después de haber entendido muchas cosas en el Señor mi hija se me acercaba se me acercaba cuando estaba pequeña y abrazarme yo sentía un cierto rechazo y dentro de ello me ponía a llorar porque no entendía y Dios me habló y me dijo no puedes dar lo que no has recibido entonces entendí empecé a meditar dentro de mí yo no tenía nada de un abrazo de mis padres que me dieran que me amaban no porque ¿sabe por qué? porque éramos o somos 10 ahora somos 15 son más pero en ese entonces éramos 10 que familión diría usted éramos 10 hermano y y nuestros papás tenían que trabajar duro pero al venir hermano y poder comprender muchas cosas mire lo que no escuché durante todo empezó a a verlo cuando entendí hermano y y mi mamá me dice hijo te amo hijo eres amado que bendición lo que Dios está haciendo en tu vida yo bendigo tu vida para que te vaya bien lo que no lo que no hemos recibido durante estos muchos años y le decía despojémonos vivamos con sabiduría aprovechemos bien el tiempo padre aprovechemos el tiempo bendigamos a lo que estén no esperemos a que lleguen los últimos días para lamentarnos ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aqueo? pero si ya pasó el tiempo ¿sabe qué? tenemos un Dios que le hace nueva todas las cosas con tus manitos levantadas donde estás ahí si hubiera alguien en este lugar que no conoce al Señor mira yo no puedo garantizarte cuántos años vas a vivir no tú no puedes saber cuántos años vas a vivir el día de mañana nadie lo tiene comprado hoy estamos aquí y puede ser que en unos minutos ya hemos partido entonces como le decía a alguien yo en estos días mientras fui a visitar a alguien al hospital alguien que estaba fortalecido me viene tan contento ese lugar yo le decía lo más importante es ¿dónde voy a pasar mi eternidad? eso es lo más importante ¿sabe? ¿cómo nació este mensaje? yo iba manejando hermano enfrente de este cementerio que está allá arriba y empecé a ver una gran caravana que iban con una persona a enterrarla y entonces iba con con mi hermano Francis y él me decía hablamos wow ese lugar es inevitable si es que Cristo no viene es inevitable nos toca a todos pasar por ahí entonces si es algo inevitable ¿cómo iremos a llegar? y el Señor me habló a mi corazón y este pasaje lo usa donde dice enséñame a contar cuántos días voy a vivir o enséñame a contar mis días para vivirlos con sabiduría tal vez la vida que te ha tocado pasar ha sido difícil hay situaciones en la vida que no quisiésemos que nos pasen a veces al venir a Cristo no te garantizamos que todo te va a ir bien pero sabes si te puedo que te puedo garantizar yo en los pocos años que tengo que conocer el Señor que Él nunca te va a dejar que Él nunca te va a desamparar cuando estés afligido cuando sientas que no hay respuesta ahí va a llegar el Señor cuando tú sientas que ya no hay no hay solución para tu casa para tu matrimonio ahí va a llegar el Señor he conocido un Dios que ha hecho brotar amor donde no lo hay he conocido a un Dios hermano que ha restaurado aún aquel que nadie da nada por Él por eso si tú estás en este lugar y no conoces del Señor y quieres entregarle tu vida a Jesús cerremos nuestros ojitos amados y si tú quieres abrirle tu corazón al Señor mira esta es la decisión más gloriosa que podemos hacer yo lo hice hace casi a 17 años y en Cristo encontré lo que mi alma buscó durante 18 años en Él encontré porque nada del mundo te va a saciar como sacia a nuestro Dios nada si tú quieres decirle Señor yo esta mañana me arrepiento quiero venir Señor a tus caminos perdona mis pecados Señor yo reconozco esta mañana te acepto como mi Dios como mi Salvador yo hoy vengo reconociendo que fuera de ti no quiero nada reconozco que solo tú puedes saciar mi vida hoy te pido perdón por mis pecados Señor en el nombre poderoso de Jesús si tú estás reconciliando dile Señor hoy vengo Señor de nuevo a ti me alejé caí Señor pero hoy vengo arrepentido reconociendo papito que solo estando en ti es donde estoy seguro oh en el nombre de Jesús te pido Señor que llenes mi vida que me des la fuerza para no desviarme sino para mantenerme siguiéndote a ti Señor en el nombre de Jesús si hubiera alguien en este lugar que hizo esa oración solo levanta tus manos y deja que oremos por ti si estás si estás reconciliando si estás aceptando solo levanta tu mano nomás y deja que oremos por ti ahí donde tú estés si hubiera alguien puede levantar su mano y ahí lo van a asistir en el nombre de Jesús Padre gracias Señor Padre yo te pido Señor que bendigas a esta iglesia Señor con una iglesia sabia Padre amado que seamos entendidos en los tiempos Señor en el nombre poderoso de Jesús oh en el nombre poderoso de Jesús como decía Señor tu palabra enséñanos a contar nuestros días Señor de tal modo Padre amado que traigamos al corazón sabiduría Señor para saber como conducirnos para saber como avanzar para saber como Señor estar Señor siguiéndote Padre amado sabiendo que lo mejor está por venir Señor en el nombre poderoso de Jesús si hubieran personas en este lugar que tal vez es el camino para ustedes ha sido muy difícil necesitas fortaleza pueden venir al frente y vamos a orar por tu vida necesitas fortaleza ven tal vez las cosas que has pasado han sido difíciles pero hoy el Señor está aquí para fortalecer tu vida en el nombre de Jesús Padre gracias Señor si quieres pasar pasa hay un tiempito donde podemos orar tal vez puedes venir a entregar y decir Señor yo me he equivocado tanto y ya no quiero equivocarme más Señor quiero que ahora en adelante poderme conducir Señor que me des entendimiento que me des lucidez en mi mente oh en el nombre poderoso de Jesús oh ramamamai